Hola Manu, buenas, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al viernes, última charla de la semana, no quiere decir que nos siga el sábado y el domingo. Hoy vamos a tener la presencia de Javi, Asinari justo se conectó, así que vamos a ir ganando tiempo. Ahí se conecta Javi. Hola Pablito. Hola Javi. Hola gente, ¿cómo estás? Hola Albert. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Me alegro, ¿se escucha bien? 10 puntos. Perfecto, yo te veo bastante bien, así que 10. ¿Qué tal por allá? ¿Qué tal Córdoba? Bien lindo, cerrando la semana. Encerrado como tiene que ser. Sí, ¿no? Como tiene que ser, pero bien, todo muy bien, con energía. ¿Tuviste una semana medio agitada? Vi ahí que anduviste un montón de ateneos por todos lados. Tuve, tuve solicitado, tuve solicitado, pero contento por eso, contento por estos espacios que se generaron en distintos lados, digamos, que pese a no poder encontrarnos quizás de manera física, encontramos espacios para estar cerca, digamos, a través de medios digitales o este tipo de encuentros, así que contento por eso y hace más llevadero todo este tiempo que tenemos adentro de casa. Tan luego como para sociedades como la nuestra que juntarnos, salir, hacer esto, hacer aquello es lo más lindo. Y sí, se complica, así que bueno, una buena opción quedarnos para estar más cerca. Obvio, yo creo que mientras se puede intercambiar mi conocimiento y podamos generar contenido entre todos, más que todo de calidad, es mucho mejor. Ni habla, ni habla. Así es. ¿Cómo andás con el tema trabajo? Te vi cómo te la estás arreglando en esta época de cuarentena. Mira, en general, con todo el equipo con el cual trabajo, tratamos de estar lo más cerca posible de los pacientes, de los entrenados, y generamos una serie de medidas o de estrategias para mandar planes y videos. Nos juntamos un día antes que se declarara la cuarentena obligatoria y filmamos muchos videos. Ya teníamos un backup de videos, de imágenes, de ejercicios. Así que eso, bueno, de esa manera lo resolvimos por estar cerca. Y bueno, el feedback a través de WhatsApp, a través de Zoom, a través de videos llamadas para ver cómo van respondiendo, cómo van evolucionando, sobre todo porque hay pacientes que a lo mejor pueden operar y que tienen una necesidad urgente de hacer, de moverse, más allá de cuestiones físicas, por cuestiones de salud, para recuperar su, por ejemplo, un poco operatorio, es necesario el rol del quinesiólogo, el rol del fisioterapeuta en ese sentido es fundamental. Así que, bueno, de esa manera lo estuvimos resolviendo y con buena respuesta, por suerte. Bastante activo, bien, perfecto. Bueno, bueno, está buena esa parte, lo que hablábamos hace poco a la tarde, es que aprovechar este contenido como es que online para hacer consultas y ver también a nuestros pacientes. Y hablar, reinventarnos. Sí, siempre. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Siempre, ¿no? Bueno, por mi lado, primero vamos a ver cómo está el detrás de escena, porque siempre no les gusta que los muestres, pero yo siempre los muestro, vamos a ver cómo están, vamos a ver qué dice la gente. Ahí está, el detrás de escena de los muchachos. Ah, la escena incluida ahí. Acá te mando un saludo a todos. Ahí está, mirá, Rosadita, justo adentro. Hola a todos, hola Rob. No les gusta, pero bueno, esto va a ser algo, como ellos me bancan siempre, bueno, yo lo tengo que bancar. Así que, bueno, bien, bueno, bienvenido, Javi, a compartiendo conocimientos. Si la gente que se va sumando se escucha bien, vaya diciendo, bueno, el pulver para arriba, y si no, bueno, vamos a ir tratando de modificar. Para los que se van sumando, bueno, la medida de esta modalidad fue para tratar de buscar gente de calidad. Y ir compartiendo conocimientos para todos. Y que la cuarentena sea mucho más entretenida. Así que, bueno, de esto se trata. Y también, justamente, lo veo ahí a Jair, saludos para Jair. Lo veo a Luquita Pereira, como es que va a estar el miércoles, así que nos vemos el miércoles por acá. Antes de empezar, vamos a repasar un poquito, Javi, cómo es, cuánto podemos hablar, todo eso. Podemos hablar 60 minutos, si se nos llega a cortar, o volvemos a hacer lo nuevo del mío, o nos vamos a tu Instagram, cualquiera de los dos. Cada 15 minutos te voy avisando cómo va a venir con tiempo, así que relajate. Y esto, el video queda grabado 24 horas en mi perfil, para quien lo quiera ver. Y las preguntas que vos vayas viendo, tranquilamente las podés responder. Saludos ahí para Herman ahí, siempre firme, Andresito Cravero. Así que, bueno, para repasar, lo que hoy no vas a hablar es de las variables claves en la programación de fuerza en el entrenamiento kinésico. Creo, como es que hoy nos vas a sacar las dudas de por qué programamos unas sesiones, el volumen de trabajo, por qué trabajar, no sé, 3 por 10, que decían Mate que muchas veces se nos ríen, o 4 por 8, el estímulo, cuál es el estímulo adecuado por semana, y el saber si el paciente está apto para recibir esa carga, progresarlo, o capaz que no. Así que, bueno, eso nos va a sacar nuestras dudas. Javi, presentate. Intentaremos al menos. Sí, siempre. Bueno, presentate, todos te conocemos, pero bueno, presentate para quien no te conoce. Bueno, mi nombre es Javier Asinari, soy profesor en Educación Física, recientemente licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. Me dedico fundamentalmente a lo que es el entrenamiento adaptado a la lesión, o lo que es la readaptación física y la reinserción deportiva. Fundamentalmente eso, Albert, en cuanto a lo que es la presentación, en constante desarrollo y siempre queriendo aprender o sumar o intercambiar conocimientos por el bien, digamos, de la profesión, por el crecimiento de la profesión como tal. Soy uno de esos, así que, gracias. Bueno, las dos preguntas que siempre le hago a todos es, ¿qué pensás en la Kinesiología Deportiva o de la preparación física en Argentina? ¿Y cómo fue evolucionando en estos años? En principio, el pensamiento que tengo es que es muy buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque con quizás la escasez de recursos con el que contamos, en torno a lo que es dispositivos, materiales, máquinas, o los recursos que quiere llamarlos desde el punto de vista, digamos, que, por supuesto, tiene algún tipo de repercusión sobre lo económico, que por ahí es difícil acceder. Creo que se desarrolla una preparación física de calidad y hay muy buenos, tanto preparadores físicos como kinesiólogos, que nada, digamos, tienen que envidiar a otros sectores del mundo, o al menos en lo poco que conozco. Quizás falta mucho más desarrollo en el plano de la investigación, pero tampoco creo que es algo que se fomente, ya sea desde el Estado o bien desde las distintas universidades, no hay un gran desarrollo en lo que es en el plano de la investigación, pero en lo que es la práctica, en el campo como tal, me parece que hay un muy buen nivel y que eso se ve reflejado a nivel de la elite, donde hay muchos equipos europeos que cuentan con cuerpos técnicos que son argentinos, y dentro de esos cuerpos técnicos hay que hablar de físicos, hay kinesiólogos que son argentinos, y de elite y de primer nivel, no solamente en el fútbol, sino también en básquet, en rugby, por lo que pienso que es muy bueno y sobre todo es muy bueno en lo que es la parte práctica, en el trabajo de campo y se relaciona un poco con que, aún con falta de recursos, tiene una muy buena respuesta o muy buena forma de saber el trabajo. Hablaba eso el otro día un poquito con Pablito Policastro de la falta de que el Estado le dé unas inyecciones a las universidades para que investiguen y se genere más investigación. Pero bueno, de a poco, paso a paso. Y aprovechando de eso, ¿qué opinión tenés la medicina basada en la evidencia? Que es fundamental que todos debiéramos, o al menos, no sé si todos, pero me parece importante que tengamos acercamientos a lo que plantea la evidencia para a partir de ahí tomar como base eso y justificar nuestras prácticas profesionales en torno a lo que plantea la evidencia. Estoy muy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo con que muchas veces lo que plantea la evidencia no es muy susceptible de llevarlo a la práctica, ¿no? Y tan luego con nuestro sistema de salud o nuestro sistema basado en las 10 sesiones o las 20 sesiones, en donde a lo mejor hablemos de casos concretos, una tendinopatía, hoy se sabe que antes de las 12 semanas posiblemente no tengas una buena respuesta clínica o un retorno deportivo y todo parece solucionarse en 10 sesiones. Entonces, muchas veces lo que plantea la evidencia no es lo que es posible llevar en la práctica. Entonces, ahí hay de nuevo el ser profesional que tiene que ver no solamente con la parte de la evidencia, sino también la parte educativa y el educar pacientes y esa interrelación me parece clave entre lo que plantea la evidencia y lo que podemos llevar a cabo en la práctica. Perfecto. Yo siempre le digo a los amigos míos con las 10 sesiones, le digo el síndrome de las 10 sesiones. Sí, esto es un tema, porque en ese aspecto educativo de la población todos están acostumbrados a las 10 sesiones. Me piden una sesión de fisio y piensan que se resuelve, o la biología lo resuelve en 10 sesiones y no suele ser así. Entonces, hay una parte educativa importante que llevar a cabo y en eso también entra en juego la evidencia. Bastante. Buenísimo, Javi. Cuando quieras, estamos listos para empezar. Muy bien. Sin más peámbulo, vamos a alargar. Adelante nomás. Un poco la... La vemos nomás. Ahí tengo justo... Este es el tripo de casero que nació por... El tripo de casero por la taza. Le robé la idea al Edu. Y un poco lo que voy a tratar de desarrollar en esta presentación tiene que ver con qué variables claves son sus actividades de considerar en cuanto a lo que es la programación de la fuerza, fundamentalmente en una sesión de kinesiología o en un proceso de rehabilitación kinésico. Por eso, los objetivos que planteé tienen que ver con, en primera instancia, entender por qué abordaríamos al paciente desde la terapia física o del ejercicio físico, qué variables son claves en cuanto a la programación de la fuerza dentro que es el ámbito kinésico, y para ello, qué métodos de aplicación tendríamos que... o serían sus actividades de utilizar según los objetivos, para por último, llegar a organizar un programa kinésico o tener en cuenta este programa kinésico. Y la primera pregunta que tiene que ver por qué terapia física o por qué el ejercicio físico dentro de lo que es la kinesiología como tal, nos lleva primero a pensar en lo que es los principios de adaptación, en donde nosotros sabemos que cualquier sistema, cualquier organismo, tiende, de alguna manera, a adaptarse a las demandas o a distintos factores estresores que le son impuestos. Entonces, en un intento de satisfacer esas demandas, el organismo tiende a adaptarse. La biología o los tejidos tienden a adaptarse a ese factor, a esa demanda, a ese factor estresante, en un intento de satisfacer. Entonces, cuando la demanda, la demanda desde el punto de vista, lo podremos llevar a la carga mecánica o a la carga como tal, es más alta en relación a la capacidad que tengo yo como organismo, como sistema para tolerarla, es que puede venir dada alguna lesión o puede acarrear alguna lesión. Por eso nuestro objetivo como rehabilitadores, de alguna manera, tiene que ver tratar de invertir esa curva y lograr, a través de la terapia física o el ejercicio, un proceso de adaptación positivo que tienda a mejorar la capacidad para que la demanda a la cual me someto o el estrés al cual me someto, me genere menor carga. Entonces, la intención de la terapia física o el objetivo fundamental tiene que ver con mejorar la capacidad funcional frente a la demanda impuesta. Entonces, en este sentido, muchas veces llamábamos lesiones por sobreuso y hoy hay una tendencia a llamar a lesiones por sobreumbral. Por supuesto, aquellas lesiones que no tienen un origen traumático. donde si los círculos verdes representan mi capacidad funcional y los círculos rojos representan la demanda, no importa si la demanda es alta, no importa si la demanda es alta, si mi capacidad de tolerar esa demanda, de tolerar esa carga, también lo es. El problema viene cuando yo voy incrementando la demanda, pero no voy mejorando mi capacidad funcional. Es ahí cuando puede venir dada alguna lesión. Repito, sobre todo lesiones que no tienen un origen traumático, sino que son lesiones por lo que tradicionalmente se llama lesiones de sobreuso y hoy hay una tendencia a decir que son lesiones por sobreumbral. Y hay un autor que a mí me gusta mucho leer respecto a esta temática, que es Tim Gabbett, que plantea que no es la carga en general la que te lesiona, sino la carga para lo que estás hecho. Por lo tanto, yo entiendo que de alguna manera en un proceso de rehabilitación a una persona que sufrió una lesión y que como tal sufre una pérdida de su capacidad funcional, sea en el ámbito de la fuerza, sea en el ámbito de la aptitud cardiovascular, la movilidad o la capacidad condicional que quieran, es necesario que de alguna manera lo adaptemos desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista del entrenamiento si se quiere, para que sea tolerante a las distintas demandas que tenga en su vida cotidiana. Sea Doña Rosa, Don Pepe en su vida diaria, un oficinista en su vida diaria laboral o bien un deportista de mediano o alto rendimiento. Todos nos exponemos a una determinada carga. en mayor o menor medida todos nos exponemos a una determinada carga. Por lo tanto, necesitamos en el plano de la rehabilitación considerar al ejercicio físico, a la terapia física como un medio para mejorar esta tolerancia a la carga. Y es por esto que quizás con muchos de ustedes pueda discernir o no y obviamente que se plantea un poco lo que es el debate y a lo mejor yo lo veo así también un poco por mi profesión de educación física pero entiendo a la rehabilitación y el entrenamiento como las dos cargas de una misma moneda podría decir en donde los dos de alguna manera tendrían metas y principios similares o iguales donde los dos buscarían un principio de sobrecarga progresiva en donde tanto en la rehabilitación como en el entrenamiento vamos a buscar mecanismos de adaptación en función de la especificidad y la demanda de cada persona donde buscaríamos mejorar la fuerza y desarrollar distintas capacidades desde el punto de vista física mejorar la resiliencia o esta 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 tendencia digamos o esta tolerancia a la carga entonces la diferencia fundamental ahí es es lo difícil de establecer básicamente cuál es el punto de partida y el punto de partida lo podemos llegar a determinar nadie lo puede definir es difícil definirlo pero para eso creo que la anamnesis o el tiempo que podemos llegar a tomarnos en la primera sesión con cualquier paciente en donde podamos charlar acerca de su historia motriz y todo su recorrido en torno a lo que fue su lesión o bien su historia en relación con el entrenamiento y todas las evaluaciones y herramientas con las cuales podamos contar como terapeuta resulta clave para definir este punto de partida para saber dónde está parada la persona hoy y a dónde tiene que ir digamos si tiene X lesión no vamos a poner un nombre ni vamos a poner una lesión en particular pero entender cuál es dónde está posicionado al momento de iniciar la rehabilitación y a dónde tiene que llegar entendiendo que en ese a dónde tiene que llegar van a pasar múltiples situaciones donde momentos en los cuales puede estar muy bien momentos en los cuales va a estar peor y va a tener muchos altos y bajos pero la idea tiene que ver con que tengamos claro cuál es el objetivo a dónde tiene que llegar o a qué carga va a exponerse una vez que termine con su proceso de rehabilitación acá Javi uno de los chicos bueno a Álvaro le gusta usar el ejemplo del electrocardiograma que la rehabilitación es como electrocardiograma hay momentos de altos y bajos totalmente de acuerdo siempre pensamos que va a ser una cuestión lineal y es algo que a mí me gusta charlarlo con los pacientes o con la gente con la cual trabajo en donde hay procesos que por ahí tienden a ser largos y en ese proceso bueno la palabra lo dice no puede ser lineal o no puede ser o no hay una relación lineal entre el inicio de la rehabilitación y el fin y donde todo es posible que haya alto y bajo y en ese alto y bajo es nuestra tarea ir acompañándolo como tal pero en esta definición digamos del punto de partida y entendiendo la anamnesi y entendiendo hacia dónde tiene que ir es que tenemos que entender que el ejercicio como carga mecánica tiene distintas variables en relación a la carga susceptibles de ir modificando de acuerdo al punto de partido de cada persona entonces por supuesto que un deportista élite no va a tener el mismo punto de partida que yo o que Doña Rosa y para ello variables como la frecuencia la naturaleza la intensidad la duración de un ejercicio como carga mecánica son susceptibles de ir modificando son susceptibles de ir considerando en la rehabilitación para determinar cuál es la mejor carga para una persona en un momento determinado entendiendo que esta carga mecánica va a generar cambios en los aspectos neurales en los aspectos celulares en lo metabólico en lo morfológico en lo funcional y ni que hablar en el aspecto psicológico y que es nuestra tarea como rehabilitadores ir modificando las distintas variables de la carga para llegar a una óptima forma y una óptima función y en torno a lo que es esta variabilidad digamos entender el ejercicio en torno a la variabilidad de la carga mecánica es como nosotros vamos a provocar una adaptación progresiva en los tejidos variando las características del ejercicio como les decía en torno a lo que es la magnitud en torno a lo que es la intensidad el tipo de ejercicio y todas las otras variables que podamos considerar vamos a lograr procesos de adaptación progresiva en los tejidos que como tal van a provocar adaptaciones específicas en el ámbito funcional o en lo estructural pero generalmente tienen que ver con lo funcional tendemos a mejorar una función y muy pocas veces tendemos a mejorar estructuras para cumplir con mi objetivo terapéutico sea el objetivo que tenga puede ser mejorar el rango de movimiento puede ser mejorar la tolerancia a la carga puede ser mejorar la masa muscular sea el objetivo que tenga yo necesito entender cuáles son las variables del ejercicio a considerar o que puedo manipular para lograr este objetivo como tal y específicamente entrando en el plano de la sesión de la rehabilitación hoy nos vamos a quedar con la sesión de fuerza pero podremos abordar esto en cualquier capacidad condicional podría ser en el ámbito de la velocidad y la agilidad podría ser en el ámbito de la resistencia o la actitud cardiovascular hoy vamos a tratar de charlar sobre lo que es la fuerza como capacidad funcional y como podremos organizarlo en una sesión de rehabilitación y para ello vamos a tener en cuenta variables de programación y variables de control las variables de programación hacen alusión a todo lo que tiene que ver con la carga externa la carga externa básicamente es la organización metodológica que yo voy a emplear en la sesión de rehabilitación entendiendo por carga a todos los estímulos a todos los estímulos que yo voy a programar o que voy a prescribir como rehabilitador con la intención de provocar una adaptación positiva a nivel de los tejidos o a nivel del sistema y los variables de control hacen alusión a lo que es la carga interna básicamente la reacción individual que va a tener el paciente en alusión a la carga externa lo que yo como terapeuta le estoy prescribiendo como ejercicio entonces básicamente tiene que ver con la reacción interna o la percepción interna la respuesta interna que tiene cada paciente frente al ejercicio o al programa de ejercicio que yo le puedo plantear entonces decimos que estas variables de programación que hacen alusión a la externa tenemos que considerar cuestiones digamos mecánicas como por ejemplo los ejercicios que voy a utilizar los medios es decir que elementos si voy a emplear pesos libres máquinas bandas que elementos voy a utilizar para llevar a cabo esos ejercicios y tengo que tener en cuenta variables de tipo fisiológica es decir con que intensidad lo voy a realizar con que volumen que densidad es decir que tiempo y que pausa la frecuencia cuantos días a la semana que duración mientras que la carga interna decíamos que tenía que ver con la respuesta interna y para eso tenemos que utilizar estrategias de monitoreo si lo que yo estoy prescribiendo como carga externa como variable de programación es lo que realmente está sucediendo a nivel interno y para eso podemos utilizar variables de rendimiento o sea que mejore el rendimiento que eso es lo que fundamentalmente se busca hacer en la preparación física dado una carga externa yo quiero que me mejore la velocidad quiero que me mejore la velocidad de cambio de dirección etcétera etcétera podemos utilizar la percepción del esfuerzo o el carácter del esfuerzo que vamos a ver bien de qué se tratan unidades arbitrarias electromiografía marcadores bioquímicos esas son como las variables con las cuales podríamos contar que lo que está sucediendo a nivel interno es lo que yo quiero a partir de mi programación externa nosotros nos vamos a quedar con la percepción del esfuerzo y el carácter del esfuerzo que son las dos variables más a seguir en cualquier consultorio o cualquier espacio de rehabilitación tenemos que considerar la orientación y las zonas de fuerza tenemos que considerar de qué forma voy a monitorear la intensidad y por último pensar en la selección de los ejercicios entonces siempre es pensar bueno en cada uno de esos luego de qué manera voy a monitorear monitorear que esta carga externa es sucediendo a nivel interno y por último qué ejercicio voy a utilizar y que generalmente empezamos al revés empezamos a pensar en los ejercicios y luego y un poco la idea tiene que ver con ir al revés digamos como que los ejercicios son importantes si en principio el proceso para llegar a qué ejercicio voy a utilizar es lo que determina que la programación sea adecuada o no y cuando hablamos de orientación de la fuerza básicamente responde a qué objetivo tengo a la hora de programar un ejercicio si tengo un objetivo de adaptación a la carga en donde en donde quiero que la persona comience a realizar algo de ejercicio físico porque por ejemplo hace mucho la lesión y eso llegó a estar mucho tiempo inmovilizado y necesito que comience con algún programa simple básico si tengo como objetivo que mejore la masa muscular por ejemplo o bien que mejore la mejore su su capacidad digamos de aplicar fuerza en el plano deportivo entonces en función de ese objetivo es que yo puedo plantear tres orientaciones de la fuerza para que tengamos en cuenta de manera simple podemos contar o podemos definir una orientación de tipo neural una orientación de tipo estructural o bien de tipo metabólica la orientación de tipo metabólica es aquella que en términos de carga y en este sentido cuando en términos de peso de peso a utilizar a movilizar utiliza pesos medios bajos en la clase adaptación anatómica por así decirlo que se mencionaba antes en donde la velocidad de ejecución es una velocidad lenta el volumen en términos de series y repeticiones es una velocidad controlada fundamentalmente y la densidad la relación entre trabajo y pausa es una densidad alta es decir tengo bastante tiempo de trabajo en general poco tiempo de pausa porque esto no me genera demasiada fatiga para volver a repetir otra serie este tipo de propuestas son las clásicas series de más de 15 repeticiones que empleamos con ejercicios como decía en sujetos o en personas que recién estén iniciando con un proceso de rehabilitación o un proceso entre entrenamiento y donde daño muscular donde no quiero generar un estrés metabólico muy alto que al otro día me influye en la rehabilitación o me influye en la programación de la sesión tipo estructural hace alusión Javi ¿me escuchás? Hola, hola Javi si me escuchás de última tratar de comentar algo o los que están en vivo si escuchan si lo vamos a desconectar se desconectó Javi ya lo volvamos a ver si se conecta nuevo por acá a ver vamos a esperar mientras se conecta Javi ¿cuándo se gana? a ver ahí está sí se cansó Santi ya está ¿se cuidó o no? sí ahí está ¿me escuchás bien ahora? ¿a mí se me cortó? sí se te cortó se te desconectó acá dice Santi tiroso que te calentaste y te fuiste después acá Nico solo me dice que hablemos de estudiante no estudiante venimos más nosotros Nico así que mejor lo escuchemos Javi quizás che mirá se cortó bueno capaz que no pague ahí va estaba hablando de herede ahí ahí va bueno ahora ¿en qué parte se cortó en la parte metabólica? la parte metabólica así es bueno fundamentalmente a modo rápido a modo de resumen decimos que la orientación metabólica es aquella que emplearíamos en en un proceso digamos con una persona con un reciente iniciando o un proceso de entrenamiento o un proceso de rehabilitación en donde no tengo intención de generar un estrés metabólico alto no tengo intención de generar un daño muscular muy alto y donde la carga a utilizar en términos de peso es una carga media baja con volumen alto en términos de serie de repeticiones y con una densidad moderada alta es decir en general mucho tiempo de trabajo no genera demasiada fatiga por lo cual rápidamente se puede iniciar la próxima serie mientras que la orientación estructural de la fuerza relativa a lo que sería la fuerza hipertrofia con objetivo hacia la mejora de la masa muscular y acá la carga en términos de peso tiene que ser alta o en general es una carga alta ya vamos a hablar bien de lo que es la orientación estructural con una velocidad de tensión más bien lenta generando una alta tensión mecánica y con un volumen en términos de serie de repeticiones volumen alto generando mucho estrés metabólico mucha carga mecánica con poco tiempo de pausa con poco tiempo de pausa es decir una densidad alta mientras que la orientación neural es la que buscaremos estimular bien en cualquier deporte o cualquier deportista en donde la aplicación de fuerza por unidad de tiempo es importante o bien frente a aquellas personas donde nosotros necesitamos mejorar la fuerza mejorar la fuerza aplicada y en general la carga en esta orientación puede ser cargas altas cargas medias o cargas bajas pero la velocidad de intención la intención de movilizar esa carga tiene que ser siempre con la mejor velocidad bien con un volumen en términos de series y repeticiones un volumen bajo y con una densidad baja es decir poco tiempo de trabajo mucho tiempo de pausa no quiero que aparezca la fatiga quiero que siempre sea capaz ante cualquier carga la mejor velocidad de ejecución entonces adentrándonos un poquito en cada uno la orientación neural y esto ahí justo está Pereira Team que va a estar de esto Lucas Lucas Pereira va a estar hablando un poco de lo que es el entrenamiento basado en la velocidad de ejecución por lo tanto no me voy a detener mucho pero si es justo considerar en torno a lo que es la rehabilitación y tenemos que entender que el entrenamiento de la fuerza desde el punto de vista físico puede basarse un poco digamos desde el punto de vista físico sabemos que es el resultado de la masa por la aceleración entonces nosotros podemos mejorar la fuerza o bien movilizando más carga o bien mejorando la aceleración mejorando la aceleración por lo tanto no siempre que hablemos del entrenamiento de la fuerza vamos a estar hablando o tiene una relación lineal con colocarse una barra por encima de los hombros sino que también puede ser podemos trabajar la fuerza a partir de la velocidad de ejecución como decía esto va a ser algo que va a exponer muy bien el miércoles Lucas pero que es un aspecto a considerar ¿por qué? ¿por qué a considerar? porque muchas veces nos encontramos con personas que inician un proceso de rehabilitación y por supuesto no pueden emplear cargas altas o no pueden emplear no pueden utilizar peso ¿sí? a la hora de realizar un ejercicio de fuerza pero si pueden aplicar o generar interna Javi ¿me escuchás ahí? estamos teniendo buena colección ahí con Javi ahí sí hola ¿se cortó o no? a ver si la última no sé ¿vos decís que eso? no tengo ni idea pero la última factor de riesgo no sé acá vemos bien digamos este aspecto de considerar las fuerzas desde el punto de vista físico es susceptible de tener en cuenta en lo que es la rehabilitación muchas veces cuando alguien inicia un proceso de rehabilitación por una lesión no puede movilizar grandes cargas o no puede movilizar peso pero si puede tener la intención de realizar un movimiento de manera veloz y esto ya va a generar desde el punto de vista de la fuerza va a generar cambios en el aspecto neural y va a suponer cambios en la mejoría de la fuerza entonces es un aspecto que sí o sí debiéramos considerar y que quizás no está muy extendido en el plano de rehabilitación si se ha extendido mucho en el ámbito del entrenamiento de la preparación física en este último tiempo pero no sé cuánto se ha extendido en el ámbito de la rehabilitación pero es algo que a mi entender es muy útil es muy útil de utilizar tanto como decíamos en adultos mayores en pacientes deportistas de elite como pacientes recreacionales y en cuanto a lo que es la orientación neural tenemos el RFD que un poco lo hablaba Matías creo el martes en los criterios de alta deportiva que básicamente se alusiona lo que es la tasa de desarrollo de la fuerza y como digo no me voy a adentrar ni me voy a tener mucho tiempo solamente entender que lo importante para mejorar la tasa de desarrollo de la fuerza tiene que ver con aplicar aplicar fuerza en el menor tiempo posible lo que vendría a guardar relación con mejorar la fuerza aplicada básicamente generar la mejor tensión interna frente a cualquier carga sea cargas altas cargas medias o cargas cargas bajas para producir el movimiento a la mejor velocidad posible por lo tanto por supuesto que ante cargas pesadas el movimiento externo puede verse lento lógico independientemente que la fuerza interna o la tensión interna aplicada sea máxima velocidad frente a cargas medias el movimiento se va a ver más rápido con mayor velocidad y frente a cargas livianas el movimiento se va a ver muy rápido independientemente de la carga siempre la intención de movimiento tiene que ser la mejor posible a fines de mejorar esta tasa de desarrollo de la fuerza otro método por supuesto va a ser el entrenamiento basado en la velocidad de ejecución en donde ante una carga determinada lo que buscaríamos es evitar una pérdida mayor entonces a fines gráficos por ejemplo un gráfico de un dispositivo para medir la velocidad de ejecución en donde fíjense las barras verdes muestran la velocidad de ejecución y la velocidad de ejecución superiores al 85% y cuando la persona perdió el 15% de la mejor velocidad que fue la la sexta que fue la sexta cuando perdió el 15% la serie se cortó lo va a explicar bien Lucas el miércoles que tiene que ver con asegurando la velocidad hay buena pregunta si la respondiste a la pregunta pero te habían dicho como es que si tenés en cuenta la técnica de ejecución a la hora de aumentar la aceleración para ahí se me cortó hola si me escuchás ahí ahí va alberto la pregunta la pregunta que te habían dicho era si tenés en cuenta la ejecución mientras la ejecución sea más correcta los valores te van a dar mejor si tenés en cuenta la técnica de ejecución si a la hora de aumentar la aceleración si ni hablar o sea eso es como no negociable de cualquier ejercicio por más que vos lo realices a la mejor velocidad posible frente a cualquier carga la técnica de ejecución tiene que ser perfecta porque si no quiere decir porque quiere decir sino que o bien estás compensando a despensas de la carga o a despensas de la velocidad por lo tanto esas cuestiones del control motor y tan luego en la rehabilitación no son aspectos negociables y decíamos que en torno a esto de la velocidad de ejecución o el entrenamiento basado en la velocidad de ejecución lo que buscaríamos es ante cualquier carga de nuevo o ante cualquier carga sea alta medio baja evitar una pérdida de la velocidad en general mayor al 15 o el 20% por supuesto que esto es necesario o necesitamos contactar con algún dispositivo que mida la velocidad de ejecución como por ejemplo un encoder que no todos o no es no es un dispositivo que que podemos encontrar en cualquier en cualquier centro o cualquier consultorio pero como parámetro general podríamos decir que las series debieran a las 5 o 6 repeticiones y entrenando muy bien el ojo en el sentido de observar siempre que la velocidad de ejecución se mantenga otorgando bastante tiempo de pausa para que no aparezca fatiga y ante cada repetición siempre emplear la mejor velocísimos explosivos ejercicios isométricos cortos como está ahí en el video donde pediríamos a la persona que realice ante la mejor carga posible que no puede movilizarlo un ejercicio corto isométrico de máxima contracción voluntaria de 3 segundos esto ha demostrado aumentar el reclutamiento de unidades motoras ha demostrado mejorar lo que es la tasa de desarrollo de la fuerza y suele utilizarse muy bien como un mecanismo de potenciación post activación es decir mejorar o potenciar los ejercicios que le siguen a este tipo de propuesta entonces en la entrada en calor o tras la entrada en calor utilizar este tipo de propuestas viene muy bien como un mecanismo potenciador para los ejercicios que siguen otro método dentro vamos 40 minutos para que sepas me parece que vamos a tener que salir después si tranquilo ningún problema otro método dentro que sería la orientación neural podremos basarnos en lo que sería la metodología tipo cluster donde esta metodología lo que nos dice es que da lo mismo realizar dos series de cuatro repeticiones con pausas largas por ejemplo de dos minutos que realizar dos series de cuatro repeticiones pero con 15 segundos de pausa intraserie es decir hacer cuatro descansar dos dos minutos y hacer otras cuatro series según estos autores es lo mismo que hacer dos series dos repeticiones descansar 15 segundos hacer otras dos repeticiones descansar un minuto o dos minutos y volver a hacer otra vez otra 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 serie más de cuatro con pausas de 15 segundos o lo mismo hacer de a una repetición es decir asegurar el volumen o sea la cantidad de repeticiones con pausas intraserie o entre medio de las repeticiones asegurando siempre la mejor velocidad de ejecución ralentizando la aparición de fatiga básicamente lo que queremos en esta orientación de la fuerza ante cualquier carga es mejorar la fuerza por unidad de tiempo es decir que esto se ve traducido a que la persona sea un deportista de élite o sea doña rosa pueda movilizar su propio peso corporal con mejor velocidad entonces a la hora de subir y bajar escalera lo va a hacer de mejor manera a la hora de levantarse de una silla lo va a hacer de mejor manera o a la hora de generar un cambio de dirección en el campo de juego lo va a hacer más rápido y eso le va a suponer una mejoría en el rendimiento entonces la orientación neural de la fuerza es un aspecto considerado en la rehabilitación es un aspecto susceptible a tener en cuenta y fíjense que cuando hablamos de series de repeticiones hablamos de series cortas que no suponen las 5 o 6 repeticiones ya no hablamos más de hacer 3 series de 10 como era antes como aplicábamos en general en la mayoría de los programas de rehabilitación sino que vamos cambiando un poco la tendencia o esa tendencia de el mismo volumen o la misma cantidad de series de repeticiones inclusive en este tipo de propuestas si lo realizáramos por ejemplo con un dispositivo que mida la velocidad con un encoder la tendencia actual no tiene que ver con establecer repeticiones sino que establecer pérdida de velocidad cuando la persona o cuando el deportista pierde la velocidad ante una determinada carga la serie se corta entonces si la persona el deportista la séptima repetición perdió la velocidad ya ahí la serie se corta porque todas las series todas las repeticiones que vengan después con pérdida de la velocidad o con fatiga ya no son importantes ya no producen adaptaciones positivas por otro lado la orientación estructural que hacíamos alusión a lo que es la fuerza hipertrofia la tradicional fuerza hipertrofia tenemos que saber que tenemos tres vías para desarrollar hipertrofia o que debiéramos considerar tres vías de desarrollo de la fuerza por un lado la tensión mecánica por otro lado el estrés metabólico y por último el daño muscular la tensión mecánica es aquella que se logra con un amplio espectro de repeticiones que puede ir de 5 hasta 15 o 20 repeticiones pero fundamentalmente la principal característica de la tensión mecánica como vida de desarrollo para la hipertrofia tiene que ver con una alta percepción del esfuerzo y en este sentido si necesitamos aplicar una carga en términos de kilos de peso una carga alta que la percepción del esfuerzo si tuviéramos que ponerle un número donde 0 es extremadamente liviano y 10 es extremadamente pesado oscila entre un 7 un 8 un 9 en general es decir mucha carga mucha carga mecánica con mucho tiempo bajo tensión mucho tiempo bajo tensión enfatizando lo que sería generalmente la fase excéntrica del movimiento que aumente el daño muscular y con eso y que eso conlleve adaptaciones a nivel del sistema músculo esquelético tendiendo hacia la mejor de la masa muscular y antes se creía que esta tensión mecánica se lograba exclusivamente con repeticiones intermedias que iban entre 8 y 12 repeticiones máximas hoy sabemos que hay un continuo en esa hipertrofia y donde podemos lograr o conseguir adaptaciones estructurales del sistema músculo esquelético con series de 3 a 5 repeticiones máximas con series de 8 a 12 repeticiones máximas o bien con series que superen las 15 repeticiones máximas siendo las repeticiones internas entre 8 y 12 repeticiones las más efectivas pero estimulando el rango de repeticiones bajas digamos de series cortas de 3 a 5 o series largo mayores a 15 repeticiones máximas podemos lograr hipertrofia siempre y cuando como decía la percepción del esfuerzo sea cercano no necesariamente tiene que llegar al fallo muscular pero si cercano al fallo eso como característica de lo que es la tensión mecánica por otro lado el daño muscular es otra vía importante a tener en cuenta en el desarrollo de la hipertrofia y allí entra en juego un poco lo que sería el entrenamiento con predominio excéntrico donde podremos valorarnos de la utilización de dispositivos inerciales dispositivos inerciales de ejercicios en donde nosotros o que estén acentuados por el tiempo en donde enfaticemos por ejemplo la fase excéntrica del movimiento pidiéndole a la persona que por ejemplo en una sentadilla el descenso lo haga en 3 4 nos acentuemos el tiempo de la fase excéntrica eso conlleva un mayor daño muscular y el daño muscular tiende a generar activación de células satélites o bien podemos lograr un entrenamiento con predominio excéntrico acentuado por la carga esto es aplicar más carga de la que es capaz de movilizar en la fase concéntrica por supuesto que esto en el ámbito de la rehabilitación no es muy susceptible de tener en cuenta puesto que conlleva un alto riesgo desde el punto de vista lesional y muy pocas personas están adaptadas para lograr un entrenamiento de tipo excéntrico acentuado por la carga yo me quedaría fundamentalmente si tenemos la posibilidad de contar con dispositivos inerciales o bien de realizar un predominio de tipo excéntrico acentuado por el tiempo siempre y cuando el objetivo tenga que ver con mejorar la masa muscular o bien podemos utilizar también la electroestimulación en el ámbito de la fisioterapia está muy extendido sabiendo que logra un aumento en el reclutamiento de unidades motoras específicas pero también que genera un daño muscular de aparición tardía bastante sobre todo cuando la persona no está adaptada y por último la última vía de desarrollo de la orientación estructural tiene que ver con el estrés metabólico y en esto del estrés metabólico podemos por ejemplo y ya me echando un poco todas estas charlas que hemos tenido estos días o que vos posibilitaste Albert podemos ya relacionarlo con lo que plantea Iván creo que el martes del entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo o el entrenamiento de tipo de tipo oclusivo donde es muy útil es muy útil para poder generar el estrés metabólico y como tal favorecer el proceso de crecimiento muscular o el aumento de la masa muscular en líneas generales y recordando quizás un poco lo que planteaba Iván la presión podría oscilar de 100 a 250 mcg la oclusión siempre tiene que ser proximal a nivel del pliegue inguinal cuando se usa en miembros inferiores o del pliegue axilar cuando se usa en miembros superior si no tenemos un equipamiento como estrategia para medir la presión podemos utilizar una percepción de 6-7 sobre 10 en relación a la percepción de la persona pero tenemos que asegurar un volumen mínimo de 75 repeticiones por cada ejercicio para generar este estrés metabólico cuando utilizamos restricción de flujo sanguíneo entonces eso es lo que hacía alusión a lo que es las distintas orientaciones de la fuerza digamos a la orientación metabólica la orientación estructural y la orientación neural ahora como eso como variable de la carga externa como variable de la carga interna decíamos que la carga interna tenía que ver con la sensación o la sensación interna que tenía cada persona respecto a lo que yo le estaba programando como carga externa y que para eso tenemos que tener estrategias o formas de controlar o monitorear y para eso las escalas de percepción del esfuerzo son muy útiles como por ejemplo la escala de OVNI-RES que es una escala que tiene largo tiempo de desarrollo se postuló en el 2003 es una escala que es donde cero como les decía era extremadamente liviano y 10 extremadamente pesado y a partir de ahí tiene toda una escala numérica de otras percepciones tiene muy alta muy alta fiabilidad y es muy simple de utilizar es muy simple para que la tengamos en el consultorio y la utilicemos como una estrategia de controlar la intensidad como les decía de la programación de la fuerza como regla en cuanto a lo que es la utilización siempre se le debe pedir a la persona que nos diga que percepción del esfuerzo tiene en las primeras 3 a 5 repeticiones y no solamente al final de la serie en general solemos esperar a terminar toda la serie supongo que le damos a una persona que haga sentadillas 3 series de 8 repeticiones y cuando termina la serie le preguntamos que percepción tuvo eso es útil es válido pero en general lo que tendríamos que hacer es en las primeras 3 o 5 repeticiones ante una carga dada ante un peso determinado preguntarle cual es la percepción del esfuerzo eso es lo que más eso es lo que indica quienes desarrollaron esta escala que es como debería utilizarse y no solamente se puede utilizar con carga externa con peso sino también la marca TeraVan sacó su propia percepción del esfuerzo para poder monitorear la intensidad cuando se utilizan bandas de elástico acá hay un chivo importante si está escuchando TeraVan te tiene que tirar si estaría contento acá hay un chivo importante y puede que haya algo quizás de conflicto de interés pero es útil es útil ¿por qué? porque por ahí pensamos que cuando realizamos un ejercicio con banda no estamos generando carga y sí estamos realizando carga y tenemos que saber que cuando utilizamos bandas elásticas la carga concéntrica se enfatiza sobre todo en los últimos rangos de movimiento y es totalmente diferente el ejercicio como cuando se emplean pesos libres u otras modalidades con máquinas entonces es diferente la carga pero es una carga al fin entonces también es muy útil utilizar este tipo de escalas o este tipo de formas de monitorear la intensidad y si no quieren utilizar esas escalas pueden utilizar otras estrategias como lo es por ejemplo el carácter del esfuerzo que básicamente lo que hace el carácter de esfuerzo es indicar la relación entre las repeticiones realizadas y las repeticiones realizables en términos sencillos podemos utilizar carácteres del esfuerzo tipo máximo por ejemplo cuando le pedimos a una persona que haga en centavillas tres series de seis con un peso para seis es decir las repeticiones realizadas son seis y las realizables que sean seis que no pueda hacer ni una repetición más podemos ampliar carácteres del esfuerzo máximo allí las repeticiones serían su máximo por ejemplo pedirle que haga tres series de cinco pero con un peso para diez repeticiones o sea que te sobre el doble de las que podrías haber hecho bien podremos decir eso a por ciento de tus posibilidades o bien carácteres del esfuerzo supramáximas que ahí entrarían las repeticiones de tipo excéntrica es decir hace tres series de cinco pero con una carga para que vos puedas hacer tres eso es un esfuerzo supramáximo por lo tanto nosotros nos quedaríamos fundamentalmente con carácteres del esfuerzo de tipo máximo o más bien carácteres de esfuerzo máximo yo diría que este estadio intermedio submáximo es el que más se aplicaría en nuestro contexto en el contexto de la rehabilitación no porque no pueda movilizar cargas máximas pero sí porque se sabe actualmente que no hay demasiadas diferencias en términos de adaptaciones positivas entre trabajar al fallo muscular o dejarte dos tres cuatro repeticiones en el tintero digamos si siempre tenemos en cuenta la velocidad de ejecución las adaptaciones en cuanto a lo que es la fuerza sea para mejorar la masa muscular o para mejorar la manifestación de la fuerza por unidad de tiempo es mejor trabajar con carácter del esfuerzo submáximo o bien podemos utilizar la repetición en reserva que sería un poco el mismo concepto cuántas te quedan en reserva y esto tiene algo de relación con la escala OMMI-RES de percepción de la fuerza en donde podremos decirle un esfuerzo máximo una percepción del esfuerzo 10 o bien por ejemplo una percepción del esfuerzo 9 corresponde que te sobre una por hacer una percepción del esfuerzo 8 corresponde que te sobre dos por hacer estas son estrategias muy simples muy útiles de tener por escrito o tener impresas y de utilizarlas en el consultorio sobre todo cuando programamos una sección de terapia física con orientación hacia la fuerza entonces resumiendo un poco toda esta primera parte y después quizás podemos hacer un espacio para algunas preguntas tenemos zonas o orientaciones de la fuerza y allí podemos tener en cuenta zonas de fuerza con cargas altas o cargas bajas las repeticiones por serie en general van de una a seis repeticiones cuando empleo cargas altas la percepción del esfuerzo oscilar en términos de la escala omni-res iría entre ocho a diez de percepción del esfuerzo el carácter del esfuerzo o sea cuántas me quedarían por hacer es que te sobren dos o hasta un esfuerzo máximo y las adaptaciones que produce fundamentalmente tienen que ver con un mayor reclutamiento de unidades motoras y una solicitación de las fibras rápidas o sea de las fibras de las unidades motoras de alto umbral fibras de contracción rápida mientras que la orientación neural con cargas bajas las repeticiones por serie también entre una cinco fíjense le decíamos series cortas series cortas con una percepción del esfuerzo cuando usamos cargas bajas percepción del esfuerzo de cero hasta tres y puede que al finalizar la serie la persona sienta un cinco de percepción del esfuerzo pero no pasa de eso en términos de repeticiones en reserva el esfuerzo es muy suave y esto también logra una buena adaptación en torno a lo que es la solicitación de fibras rápidas recordemos siempre que la orientación neural es la que intenta mejorar la fuerza por unidad de tiempo ¿no? mientras que la zona de fuerza estructural orientación estructural las repeticiones por serie iría de cinco hasta quince y también podremos emplear hasta veinte repeticiones por serie con percepciones de esfuerzos que pueden oscilar de cinco a seis hasta un diez o sea esfuerzos moderados un poco pesados hasta esfuerzos máximos con una adaptación digamos con una adaptación ¿no? ¿de ahí todo? ¿cómo anda la combe? lo bueno es que con esta pausa pueden aprovechar para ir al baño para tomar un poquito de agua ahí Manu nos saluda claro el colo ahí va terminamos con esta diapo y damos lugar ahí a algunas preguntas si es que surgen le decíamos que la orientación estructural le decíamos que era aquella que podemos lograr con series con series de cinco a quince repeticiones seis a quince repeticiones también yendo hasta veinte pero repeticiones máximas